FACUNDO MARCELO COYO Facundo Marcelo Coyo Estoy haciendo algo que me gusta, que lo llevo en la sangre y desde chico. ¿Cómo surge? Mi familia, mi viejo, corría siempre con los caballos, yo de chico atrás de él. Fui creciendo y empecé a correr. Empecé a correr. Cuando tenía alrededor de 15 años, más o menos, me voy a Río Cuarto. El entusiasmo no era por las cuadreras, sino por carreras un poquito más de distancia. Ahí me dan el permiso, la patente de Río Cuarto del Hipódromo, donde podía venir a competir. Competía en Hipódromos de Córdoba o de cualquier lugar del interior y podía venir a competir acá a Buenos Aires. Y bueno, ahí como que se me abrieron unas puertas. Vine acá. Mi primer carrera la gané el 17 de junio del 97. Cumplí 17 años. Era algo para no olvidarse. Primer carrera en Palermo. Caballo de mi viejo. Después seguí viniendo. Ya me había radicado en Río Cuarto. Tuve tres meses ahí. Un 26 de diciembre me toca ganar dos carreras acá en el Hipódromo de Palermo con caballos del interior. Cuando vuelvo de la última se me cruza Don Juan Garat, a quien estoy agradecido y estaré agradecido siempre. Por eso estoy acá. Me dijo si no me quería quedar a trabajar y a correr. Una oportunidad así me parece. No dudé en pensarla. Le dije que sí. Volví a Córdoba. Agarré mis cosas y el 30 de diciembre del 97 estaba acá. Empecé a trabajar. Yo el 10 de enero ya tenía el permiso para correr acá. Empecé a trabajar con Eche Churre, Daniel. Y bueno, y de ahí a seguir la carrera de aprendiz, bueno, la hice mayormente corriéndole ahí en San Isidro. Mucho como Juan. Tenía caballos ahí con Daniel. Por eso agarré y seguí ahí. Bueno, después se me fueron abriendo, me fueron conociendo más gente. Y empecé a correr a otros cuidadores. Mi primera carrera. Una cuadrera. Gané. Tengo el cuadro todavía. Gané. Ventaja a mí. Me había cabeza en ese momento. Era muy ajustada. Mi primera carrera. 300 metros. Y cuadrera con caballo grande. Porque anterior corría con ponis. Tenía 9 años más o menos y corría con ponis. La primera carrera. Lo que todo jockey del interior espera que llegue. Es decir, después en el momento ese. Un poco de nervios. En todo. Es todo nuevo. Así que. Sí. Después sí. Uno. Más o menos reflexiona. Y. Y se acuerda. Dónde estaba. Dónde estoy. Ahí tenés más concentración en lo que vas haciendo. No, no. No te da mucho tiempo de pensar. Estás enfocado en el trabajo que estás haciendo. Porque es un trabajo. ¿Qué son para vos los caballos? Todo. Todo. Es. Es mi vida. Porque. Gracias a ello. Tengo lo que tengo. Es mi trabajo. Y aparte es un trabajo que lo hago con gusto. Es un trabajo que lo hago con gusto. Porque. Eh. No es fácil. Trabajar en algo que no te gusta. Eh. Sí. Sí. Trato. Eh. Hay momentos que. Que hay que reprenderlos. Donde. Por ahí ellos no hacen caso. Pero. Eh. Yo me parece que. El animal entiende. Por ahí. Cuanto más. Eh. No sabe. Hay cosas que ellos no saben. Que hay que enseñar. Es como un chico. Y. Y bueno. Uno trata de. Ser el maestro arriba de los caballos. Me parece. Y por eso. Y la paciencia es algo medio fundamental. Es sacrificada. Pero. Es con gusto. Sí. Nosotros tenemos poco. Arrancamos la mañana. Eh. Trabajar. Después. Mediodía. Llegar a. A la casa. Y bueno. Después a la tarde. Volver al hipódromo. Eh. Pero. Es algo sacrificado. Pero con gusto. Es una decisión. No. 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 Dejamos. No. Gracias por ver el video.